Otra puta madrugada en la que me encuentro contigo Deseando tenerte al lado y entonar el mismo ritmo Amigo, la verdad, no quiero escucharlo más A mí dime que me quieres, que te mueres por estar a mi lado Por sentir esto que me ha dominado Por conocer el placer entre nosotros creado Dame una oportunidad de poder cuidar tu ser Tú la diosa, yo el mortal Tranquilo a tu merced Exagero demasiado, tal vez eso tú lo creas Pero sacarte de mi mente así que es una tarea No encuentro las palabras para poder expresarte Tocarte sería perfecto como obra de arte Te escribo y te relato todo lo que yo quisiera Besarte de mil formas y crear nuevas maneras Tíltame de loco y un absurdo delirante Entre sueños vacíos solo ahí puedo besarte Una boca sensual mejor que la diafrodita No solo el corazón, también la mente me excita Más atrevido y muy directo como siempre suelo ser Quiero explorar tu cuerpo de la cabeza a los pies Detallar cada milímetro dentro de mi memoria Y que solo tú y yo conozcamos nuestra historia Apuntando firmemente a la misma trayectoria Donde la satisfacción es nuestra maldita gloria No puedo darte amor jamás al cien por cien Me tienes que compartir con mi amigo el papel Pero si te aseguro que te vas a sentir bien Sería un triste explorador en los mares de tu piel Navegando suavemente en los surcos de tu cuerpo Da igual las proporciones para mí es más que perfecto Quiero perderme en ti y conocer tus instintos Que seas para mí y disculpa mi egoísmo Quiero perderme en tus senos, en tu espalda y tu cintura Una diosa entre mortales, la más perfecta figura